Este hotel de Oaxaca, México, está a solo 2,1 kilómetros del Museo de Arte de Oaxaca. Ofrece piscina al aire libre, dos restaurantes dentro del establecimiento y dos bares. Las habitaciones del Misión de Los Ángeles son amplias y luminosas, y disponen de conexión wifi gratuita y televisión por cable. Las suites incluyen cafetera y zona de estar con sofá. Uno de los restaurantes del hotel, el Antequera, sirve cocina internacional, y en el otro, la Pergola, podrá cenar al aire libre. El Bar La Palapa sirve bebidas junto a la piscina al aire libre. El Misión de Los Ángeles cuenta con tres pistas de tenis iluminadas y un gimnasio. También dispone de sala de juegos y recepción abierta a las 24 horas. El Aeropuerto Internacional de Oaxaca está a 10 kilómetros del Misión de Los Ángeles. El centro comercial Gonsati está a solo 650 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.